Bran alzó la vista. Su hermano pequeño estaba de pie en la entrada de la tumba de su padre. Peludo lanzó una última dentellada a verano y corrió al lado de Rickon. —Deja en paz a mi padre —le advirtió el pequeño a Lewin. —Déjalo en paz. —Rickon —intervino Bran con voz amable—, padre no está aquí. —Sí que está, lo he visto. El rostro de Rickon estaba cubierto de lágrimas. —Lo vi anoche. —¿Soñaste? Rickon asintió. —Que lo dejen en paz, que lo dejen en paz. Va a volver a casa como prometió. Ya vuelve a casa. Bran nunca había visto al maestro Lewin tan inseguro. Peludo le había desgarrado la manga y la carne del brazo. Y la sangre goteaba. —¡Ousha! ¡La antorcha! —pidió con voz tensa de dolor. La mujer la tomó antes de que se apagara. Las piernas de la estatua de su tío estaban manchadas de hollín. —¡Esa! ¡Esa bestia! —siguió Lewin. —Ordené que la encadenaran en las perreras. —¡Lo he soltado yo! Rickon acarició el hocico ensangrentado de peludo que le lamió los dedos. —No le gustan las cadenas. —¡Rickon! —dijo Bran. —¿Quieres venir conmigo? —No, me gusta estar aquí. —Pero está oscuro y hace frío. —No tengo miedo. Quiero esperar a padre. —¿Puedes esperar conmigo? —insistió Bran. —Lo esperaremos todos juntos, tú y yo y los lobos. —Ambos animales se estaban lamiendo las heridas y habría que vigilarlos de cerca. —Sé que la intención es buena, Bran. —intervino el maestre con... con firmeza. —Pero peludo es demasiado salvaje para andar suelto. Si lo dejamos libre por el castillo, acabará por matar a alguien. —Sé que es duro, pero este lobo tiene que estar encadenado, o... Lewin titubeó. —O muerto, pensó Bran. —No puede estar encadenado, dijo. —Esperaremos todos en tu torre. —Imposible, replicó el maestro Lewin. —Sin mal no recuerdo, Bran es el señor, dijo Osha con una sonrisa. Le tendió la antorcha a Lewin y volvió a tomar a Bran en brazos. —Vamos a la torre del maestre. —¿Vienes, Rickon? —Pero que venga también peludo, dijo su hermano después de asentir, echando a andar tras Osha y Bran. Al maestre Lewin no le quedó más remedio que seguirlos, sin dejar de echar miradas cautelosas en dirección a los lobos. El torreón del maestre Lewin estaba tan atestado de cosas que Bran se maravillaba de que pudiera encontrar algo en medio de aquel caos. Sobre las mesas y las sillas se amontonaban los libros en precario equilibrio. En los estantes había hileras e hileras de frascos, y no había ni un mueble que no tuviera charcos de cera seca y trozos de velas a medio consumir. El catalejo miriense estaba sobre un tripodo. Junto a la puerta de la terraza, de las paredes colgaban diagramas con la posición de las estrellas en el cielo. Por doquiera había mapas, papeles, plumas y tinteros, y todo estaba lleno de excrementos de los cuervos que se posaban en las vigas del techo. Sus granidos estridentes retumbaban en la estancia, mientras Osha lavaba, curaba y vendaba las heridas del maestre. Siguiendo las instrucciones tensas del propio Lewin. —¡Esto es demencial! —dijo el hombrecillo canoso, mientras ella le untaba las mordeduras del lobo con un ungüento que parecía escocer mucho. —De acuerdo, es curioso que los dos soñaran lo mismo. Pero si se paran a pensarlo, resulta natural. Echan de menos a su señor padre y saben que está prisionero. El miedo puede enardecer la mente de los hombres y hacerles concebir ideas extrañas. Rikon es demasiado pequeño para entender. —¡Ya tengo cuatro años! —dijo Rikon. Estaba mirando por el catalejo, apuntando en dirección a las gárgolas del primer torreón. Los lobos juargo estaban sentados en extremos opuestos de la habitación redonda, concentrados en lamerse las heridas y roerse en los huesos. —¡Demasiado pequeño! Y... ¡Ay! ¡Por los siete infiernos! ¡Cómo escuece! —¡No, no pares! ¡Pon más! ¡Ponme más! Iba diciendo que es demasiado pequeño. —Brand, pero tú ya tienes edad para comprender que los sueños son solo sueños. —Unos sí y otros no. Osha vertió leche de fuego de color rojo claro en un largo corte. Lewin se mordió los labios. Los hijos del bosque sabían mucho acerca de los sueños. —¡Los hijos! El maestro tenía el rostro lleno de lágrimas de dolor, pero sacudió la cabeza testarudo. —Ahora existen solo en los sueños. Ya no queda ninguno. —¡Basta! ¡Así basta! ¡Ahora el vendaje! —Primero compresas y luego vendas y aprieta bien. Esto va a sangrar. —La vieja tata dice que los hijos conocían las canciones de los árboles, que podían volar como pájaros, nadar como peces y hablar con los animales, dijo Brand. —Dice que componían una música tan bella que con solo huirla los hombres lloraban como bebés. —Y todo eso gracias a la magia, dijo el maestro Lewin distraído. —¡Ojalá existieran! Un hechizo me curaría el brazo sin que doliera tanto, y le podrían decir a Peludo que no mordiera a nadie. —Lanzó una mirada furiosa de rojo en dirección al lobo negro. —Quiero que comprendas esto, Brand. —El hombre que confía en los hechizos se bate en duelo con una espada de cristal. —¿Cómo les pasó a los hijos? —Mira, quiero enseñarte una cosa. —Se levantó, cruzó la estancia y regresó con un frasco verde en la mano sana. —Echa un vistazo. Quitó el tapón y sacó un puñado de puntas de flechas negras brillantes. Brand tomó una. —Son de cristal. —Es vidriagón, señaló Usha. —Es vidriagón, señaló Usha sentada junto a Lewin con las vendas en la mano. Mientras Rickon se acercaba con curiosidad. —De obsidiana, dijo el maestre, al tiempo que extendía el brazo herido. Forjada en los fuegos de los dioses, en lo más profundo de la tierra. Los hijos del bosque cazaban con estas armas hace miles de años. No trabajaban el metal. En lugar de cotas de malla llevaban jubones largos de hojas entrelazadas. Y se envolvían las piernas en cortezas de árbol. De manera que parecían fundirse con los bosques. En lugar de espadas llevaban cuchillos de obsidiana. —Y todavía los llevan. Usha colocó compresas suaves sobre las mordeduras del antebrazo del maestre y las vendó con largas tiras de lino. Bran examinó de cerca la punta de flecha. El cristal negro era brillante y resbaladizo. Le pareció muy hermosa. —¿Me puedo quedar con una? —Como quieras —dijo el maestre. —Yo también quiero una —dijo Rickon. —Quiero cuatro porque tengo cuatro años. —Ten cuidado —le advirtió Lewin mientras el niño las contaba. —Aún están muy afiladas. No te vayas a cortar. —Háblame de los hijos —dijo Bran. Le parecía un tema muy importante. —¿Qué quieres saber? —¡Todo! —Eran el pueblo de la era del amanecer —dijo el maestre Lewin mientras se tironeaba de la cadena del cuello. —Los primeros antes que existieran reinos y reyes. —En aquellos tiempos no había castillos ni aldeas, ni ciudades. —Ni siquiera había un mercado entre este lugar y el mar de Dorne. —Y no había hombres. —En las tierras que hoy conocemos como los Siete Reinos, solo habitaban los hijos del bosque. —Eran morenos y hermosos, de pequeña estatura. —Los adultos no eran más altos que nuestros hijos. —Vivían en las profundidades del bosque, en cuevas e islas, en medio de los lagos, y en ciudades secretas de los árboles. —Eran ligeros, rápidos y gráciles. —Machos y hembras cazaban juntos, con arcos de arciano y trampas arrojadizas. —Sus dioses eran los dioses del bosque, del arroyo, de la piedra. —Los antiguos dioses cuyos nombres son secretos. —A sus labios los llamaban verdevidentes. —Y tallaban rostros extraños en los arcianos para que vigilaran los bosques. —Nadie sabe cuánto tiempo reinaron los hijos ni de dónde llegaron. —Pero hace unos doce mil años aparecieron en el este los primeros hombres. —Cruzaron el brazo roto de Dorne antes de que estuviera roto. —Llegaron con espadas de bronce y grandes escudos de acero. —Llegaron con espadas de bronce y grandes escudos de cuero, y montaban a caballo. —A este lado del mar angosto jamás se había visto un caballo. —Sin duda, aquellas bestias asustaron a los hijos del bosque tanto como las caras en los árboles a los primeros hombres. —Empezaron a construir aldeas y granjas, y para ello talaron los rostros y los echaron al fuego. —Los hijos horrorizados fueron a la guerra. —Dicen que las antiguas canciones de los verdevidentes, que los verdevidentes utilizaron magia negra para hacer que los mares se alzaran, barrieran la tierra y destrozaran el brazo. —Pero ya era tarde. No se podía cerrar la puerta. —Las guerras prosiguieron hasta que la tierra se tornó roja con la sangre de los hombres y los hijos. —Pero más sangre de estos últimos, porque los hombres eran más altos, más fuertes, y la madera y la obsidiana podían bien poco contra el bronce. —Por último, prevaleció la sabiduría de las dos razas, y los héroes y jefes de los primeros hombres se reunieron con los verdevidentes y los danzarines de los bosques, entre los bosques de arcianos de una isleta situada en el centro del gran lago llamado Ojo de Dioses. —Allí fragaron el pacto los primeros hombres. Allí fragaron el pacto. Los primeros hombres se quedaron con las tierras costeras, las altas llanuras, los prados luminosos, las montañas y los pantanos. —Pero los bosques serían para siempre de los hijos, y ningún arciano se talaría en ningún lugar del reino. Para que los dioses fueran testigos, se talló una cara en cada árbol de la isla, y después se fundó la sagrada orden de los hombres verdes, para guardar la isla de los rostros. El pacto marcó el inicio de cuatro mil años de amistad entre los hombres y los hijos del bosque. Con el tiempo, los primeros hombres olvidaron a sus antiguos dioses y empezaron a adorar a los dioses secretos del bosque. La firma del pacto puso fin a la era del amanecer y marcó el comienzo de la edad de los héroes. —¿Pero has dicho que los hijos del bosque ya no existen? —dijo Bran. Cerrando los dedos en torno a la brillante punta de flecha. —Aquí no —dijo Osha mientras cortaba con los dientes el último trozo de venda. Pero al norte del muro la cosa cambia. Allí fue a donde fueron los hijos, los gigantes y las otras razas antiguas. —Mujer, lo lógico sería que estuvieras muerta o cargada de cadenas —dijo el maestro Lubin con un suspiro. —Los Star te han tratado con más bondad de la que mereces. —No está bien que se lo pagues llenando de tonterías las cabezas de los chicos. —Pues dime a dónde fueron —insistió Bran. —Quiero saberlo. —Y yo, y yo —apoyó Rickon. —De acuerdo —gruñó Lubin. Mientras los reinos de los primeros hombres resistieron, el pacto se mantuvo en pie. Abarcó la edad de los héroes, la larga noche y el nacimiento de los siete reinos. Pero llegó un momento, pasados ya muchos siglos, en que otros pueblos cruzaron el mar angosto. Los ándalos fueron los primeros. Eran una raza de guerreros altos de cabello rubios que llegaron con acero, con fuego y con una estrella de siete puntas de los nueve dioses. De los nuevos dioses pintados en el pecho. Las guerras duraron cientos de años, pero al final los seis reinos del sur cayeron ante ellos. Solo aquí siguieron dominando los primeros hombres, porque el rey en el norte derrotó a todo ejército que intentó cruzar el cuello. Los ándalos quemaron los bosques de arcianos, talaron los rostros, asesinaron a los hijos allí donde los encontraron, y proclamaron por doquier el triunfo de los siete sobre los antiguos dioses. Así los hijos huyeron hacia el norte. Verano empezó a aullar. El maestro Lewin se interrumpió sobresaltado. Entonces Peludo se levantó y aulló a coro con su hermano, y el corazón de Bran se llenó de temor. ¡Auuu! ¡Ya viene! Susurró con la seguridad de la desesperación. Comprendió que lo había sabido desde la noche anterior, desde que el cuervo lo llevó a las criptas para despedirse. Lo había sabido, pero se negaba a creerlo. Deseaba que el maestro Lewin tuviera razón. ¡El cuervo! Pensó. ¡El cuervo de tres ojos! Los aullidos cesaron tan bruscamente como habían comenzado. Verano caminó hacia Peludo y empezó a lamer el pelo ensangrentado del cuello de su hermano. En la ventana se oyó un revolotear de alas. Un cuervo se posó sobre el alfeizar de piedra gris. Abrió el pico y lanzó un grasnido ronco, áspero. Rickon se echó a llorar. Las puntas de flecha se le fueron cayendo una por una de la mano. Bran se acercó a él como pudo y lo abrazó. El maestro Lewin miró al pájaro negro como si fuera un escorpión. Un escorpión con plumas. Se levantó despacio como un sonámbulo y se acercó a la ventana. ¿Silbó? Y el cuervo saltó para posársele en el antebrazo vendado. Tenía sangre seca en las alas. Un halcón, murmuró Lewin. O quizá un búho. Pobrecillo. Es increíble que haya llegado. Tomó la carta que llevaba atada a la pata. Empezó a desenrollar el papel. Bran se dio cuenta de que temblaba. ¿Qué dice? Preguntó, mientras abrazaba a su hermano aún con más fuerza. Ya sabes qué dice, chico. Dijo Osha con voz exenta de cariño. Y le puso una mano en la cabeza. El maestro Lewin alzó la vista hacia ellos. Conmocionado. Era un hombre menudo, canoso, con la manga de la túnica de lana gris llena de sangre y lágrimas en los ojos también grises. Mis señores, les dijo a los niños con voz rosca ahogada, tenemos, tenemos que buscar un buen escultor que conociera su rostro.